hola amigos de yotakiyoni de xxd siguiendo, grabando, fui a tomar agua y cambio un poco las cosas aqui hoy se ve, bueno, obviamente se va a ver cuando ya edite el video vamos aca, en el video pasado golpeamos a un puto, dejalo golpeamos a un pendejo y what? ahhh, se me olvidó este fantasma veloz sabía que había un fantasma veloz pero no me acordaba que estaba ahi el primer fantasma veloz que se nos da y que forma de empezar el episodio, ay ya que forma bueno, si se acuerdan bien ah no se acuerdan bien agarra la puta bola agarra la bola ligi ah, gracias ah, what the fuck ah, what the fuck bam ah, me creo que ahora ah, ching ven aqui no adonde vas? no in my pocket oh, what the fuck no no que te vi ven aqui a ver a ver donde estas ah, you son of a bitch 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 y dentro y ahí de hecho me dieron todas las perlas cuando ah, malditos carlos agarra las perlas gracias ligi me lleve el bikini el bikini bokeandole referencias a él en x mmm, ok bokeando referencias a él en x everywhere este es slim booger este boo siempre siempre se me escapaba esperemos que esta vez no se me escapaba no te me vas a llamar no no puta madre no te vayas no te vayas no te vayas y si recuerdan en el episodio pasado en el cuarto del gimnasio el boo del otro idiota se me fue pa'ca ¿porque aquí brillaba? aquí brillaba aquí brillaba ¿porque se cambió de lugar? ¿se pueden cambiar de lugar los boos? no creo ¿donde chingados estas boos? no creo que estés aquí no, aquí hay dinero donde estás ah, estas aquí aquí está nuestro pequeño amigo Hugo-Hugler no se te vayas no seas maldito pensé que se iba a ir al patio trasero hijo de su madre Bueno, ya acabamos con este cuarto Ok, vamos Continuamos Me dieron la llave Que chingazo, ¿no? Ah, ya salen los bus bomba Bueno, ya salían de todos modos los bus bomba Ah, se atentamos, pero Ah, por aquí había un Espíritu de fuego No, aquí no es Shaman King Ey, esto no es Shaman King Ahí está ese fuego Es que había un wey que me daba Elemento fuego ¿Dónde está ese wey Que me daba elemento fuego? ¿Dónde está? Quiero me acuerda Bueno, aquí no es Shaman King Eras tú, ¿no? O sea, aquí es este Esto es lo que necesitábamos Elemento de fuego Espera, te llamo Y aquí late Y un corazón No está necesario Ok, vamos a entrar Vamos a entrar a este cuarto Ya, espero que estamos un buen rato Ah, me faltó Ah, me faltó Oh, las velas se encienden Ya me acuerdo aparecía un Shigai Ajá, sabía que aparecía Shigai Wow Oh, acabo de ver la cara de un Shigai Esto es increíble Ven aquí Ven aquí, perro Ven aquí Falta, falta, falta Ya está Ya está La va a tener aquí Shigai Ay, Dios No, no, no No me golpees No me golpees No me golpees No me golpees École Quau me falta uno, bueno un par pues ah hijo de puto bueno ya atropeo al chai gai me falta el otro idiota tu no te lo vas a ir puto, ven 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 eso y vamos a encontrar al bu, eres tu eres buswolder o algo asi este tambien se me va a veces no no vayas no te vayas no te vayas ah si lo atrope si lo atrope chido es de estos bus que se te van si se te van wey como cuesta le voy a atraparlos andan dando vueltas por todos lados recuerden chicos siempre me dicen las cosas porque puede haber dinero no somos avariciosos como wario pero si nos gusta el dinero vamos a revisar cada centímetro porque miquilate es miquilate como se te acuerdan de ese episodio de de poder esponja donde decía aquí no hay hielo no conozco el hielo ese hielo nunca ha existido pero si se acuerdan pero aquí si lo pasaron este episodio era bastante raro donde según mataron a un pendejo y dicen matamos al inspector esto esto es de precisión no mames esa precisión donde donde esto nos va a llevar un buen rato a ver es que hice esto me salio la primera oh no mames le di le di le di hoy si le di si le di destruimos la tierra o la luna lo que sea y estamos en rainbow road porque esto no es sender arcoiris es rainbow road rainbow road esa madre ok ya tengo todas ya tengo todas las cosas esperate con que veía mi inventario ya tengo todo no como veía mi puto inventario donde veía si tenía todo no puedo poner pausa no 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 ah botón estúpido ya tenemos la estrella de mario ya tenemos la carta la letra la letra la carta la estrella el zapato creo que no lo hemos tenido creo que es lo único que nos falta el zapato pero ya conseguimos el zapato yo me acuerdo es que yo me acuerdo que había una forma para ver las cosas de que tenemos yo me acuerdo pero ya no me acuerdo donde lo veíamos no me veíamos esa madre quien sabe ya vamos de aquí ya tenemos la estrella que nos falta que nos falta chicos a ver y porque se mueve así porque se mueve así ah mira esta parte es interesante pero luego lo veremos no espérate no puta madre no vamos a ver ah y un champiñon malo esto no ah ok por aquí todavía no tenemos que ir recuerden este juego hace mucho tiempo porque no lo puedo pero yo esto estaba haciendo estaba streameando con una amiga a ver quien lo no quien lo acababa primero sino quien conseguía más dinero y me ganaron los años de jugar legends mansion pero yo me prometí a mi mismo que cuando fuera halloween del año siguiente pero en el año pasado seamos sinceros el año pasado yo me prometí que el siguiente año osea este el halloween empezaría a jugar legends mansion ya pasó halloween no me dio tiempo pero no aquí a ver aquí yo me acuerdo que aquí hay un fantasma veloz que aquí hay un fantasma veloz que hay un fantasma veloz no el que se nos perdió puta madre abuela 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 abuelita por favor y creo que está aquí no shock test pero donde está la otra tiene que ponerse a creo que no sé pero no sé no sé ver puta madre aquí estoy seguro eso sí ok creo que le tengo que dar las 3 chinga me gusta emocionar el dinero o algo bonito el billar si se juega el billar pero no lo juego no lo juego muy amigo y donde está la ahhh maldita sea a ver tú cosa rara o sea fea a ver creo que le tengo que pegar con la morada que es tu morada que es tu morada que es tu morada eh aquí no mames no luigi no no fuck goddammit luigi goddammit luigi a ver a ver que no chinga chinga a ver tú aquí aquí estoy yo señor ah puta madre la cagué como nunca ahhh podrías es que siempre presiono el botón 2 la cago siempre porque hagas una vuelta completa no tengo idea ah bolita por favor eh ¿dónde estás? es acá pam ahhh puta madre se me van las cabras y aquí vamos a estar dos veces dos veces cuatro veces más tarde dando vueltas sin tenerme ok esa esa no no vamos a cantar la de Winnie Pooh no es la de Winnie Pooh no corriendo sin tener puta madre que se me calla esa que no está pum baby ya la vamos ven acá ven acá ven acá ven acá ven acá No, no te vas a decir, no, no puta madre chocó con la puerta, con la puerta, con la, con la mesa, maderita sea, quémate, 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 quémare tu mesa, y no se quema, es que no se quema, arderás en el infierno, no, a ver, pelota, gracias pelota, algo así, boom, ven acá, no, no te me vas a ir, no te me vas a ir, no mames, se me fue en dos, ya es como que saqué, está horribilmente horrible, ya iba a decir, ya eres mío, no choc de esta, a temer, muárate, 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 a ver, por aquí, no, bolita, por favor, dos, vamos, te quedan dos, puedes entrar, gracias por entrar, bien, cuéntate esa canción, no sé si esto es un espejo, bueno, esto es un espejo, cuenta como espejo, creo que sí, vamos a abrir esto y, oh, dinero, hermoso dinero, y aquí hay un pechín idealmente, y es que pequeño no tiene nada, pero que no es pequeño de malo, no sé si voy a hacerlo de los cincuenta bus, what the fuck, what the fuck, bueno, aquí tiene algo, sí, aquí está, boo-hoo, y boo-hoo no quiere entrar, boo-hoo, boo-hoo, no, boo-hoo, 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 no te pongas, pendejo, boo-hoo, 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 eso, boo-hoo, esto ya día trabajamos, bu-hoo, a ver, ya tenemos todo aquí, y ya mal en los, donde teníamos, ah, ya dela call De Montagua, pero este es en el, décemo por de llama, mejor de lo que sería más fácil se hiciera el cuarto del pendejo y regresamos al transportación y ya va ayer este todo sabe la teletransportación se le enseñó goku el poderoso goku ok bueno vamos aquí a esta parte si se recuerdan hace tiempo que no venimos aquí pero no entramos a este cuarto entremos a este cuarto aquí hay tres cosas que muchos no saben igual y si lo saben igual y no pero vamos aquí antes que nada hay un fantasma veloz como es este claro siempre también se me puede pasar este fantasma y ya lo saluda siempre hay un fantasma veloz en su interior recuerdenlo el terror no desaparecieron mis monedas bueno creo que tenemos que tenemos que hacer tenemos que hacer una cuerda ah ya me acuerdo donde esta el puto ah que esta tenemos que hacer girar esta madre como chingadas de que girar esta madre ya no me acuerdo verga verga como chingadas de que girar esta madre ah ah usando la fuerza gravitatoria les ordeno girar como chingadas de girar esta madre obviamente estoy aspirando osea que sería en esta dirección o verga como chingadas de que esta madre es girar ahi esta yay dice oh hermano no no te gustaría jugar con nosotros ah ok juguemos hagamos un let's play dentro de un let's play ok vamos a jugar al escondite sal y te avisaremos cuando entres que no apres literalmente tenemos que salga ok ya esta hay muchas teorias muchas dicen que ah te fijes en en cual golpear pero realmente y una es de oh intenta y falla pero realmente la verdadera es esta si tiembla la caja ahí esta el hermano muchos dicen que no por ejemplo aquí esta el otro pero si por ejemplo esta no va a girar porque mira ya esta girando esta madre ah bueno sabemos que el otro hermano esta aqui pero muchos dicen no prueba y error prueba y error nada mas estan aqui nada mas tienes que aspirar y si se mueven es poco este jefe es un poco complicado y de hecho ahorita que acaba de matarlo lo vamos a usar voy a terminar el video como el chico chico tiene que ser ah perro ven aca ah hijo de su puta madre me tiro una bomba siento que es mejor empezar por el besuelo porque involuntariamente puedes aspirar el del el del cielo porque pues esta en el cielo lo puedes aspirar ya no es tan complicado lo que no se es que si osea puedo tardarme siglos en atrapar al primero pero en el segundo no se si no lo atrapo a tiempo no se no se si eso perjudica el que no me den mi mi cuadro dorado que sabe yo nunca supe eso bueno chicos conseguimos un cofre grande que tiene el zapato de mario ok ok vamos a porque aquí esta nuestro pequeño amigo buburis y no te vayas tenias que irte oh 69 que bonito el numero no te vayas a mi cuarto gracias ya tenemos 20 ya casi nos de hecho necesitas que aunque 35 para para entrar al cuarto del bubur idealmente creo que voy a ir a capturar todos los gustos que tengo bueno una vez que ya tenemos todo porque se que tengo la goria la goria la gorra de mario una vez que tenemos todas las pendejadas de mario podemos ir a hacer esto pero bueno chicos en el proximo episodio de vamos a jugar Luigi's Mansion veremos que vamos a hacer ahorita asi que ya saben chicos soy Johnny de XXD comenten, califiquen el video y suscríbanse al canal y suscríbanse al canal